En el año de 1922 se registraron en Chile 823 temblores y 70 microsismos. El mes de mayor sismicidad fue el de noviembre con 390 temblores, y el de menor sismicidad fue el de junio, con solo 7 temblores. Era casi medianoche de un 10 de noviembre del año 1922, cuando la tranquilidad de ciudades como Vallenar, Cobiapó, Caldera y Freirina se vio alterada por un destructivo terremoto y posterior maremoto, que no solo acabó con un gran porcentaje de casas y edificaciones, sino también con la vida y la esperanza de cientas de personas. Luego de aquella fatídica noche la ciudad no volvería a ser la misma, y como no, si la devastación era total. 40% de las casas destruidas y otro 40% de casas inhabitables, dejando un saldo aproximado de 70 muertos y más de 300 heridos solo en la ciudad de Cobiapó. Lo más impactante fue ver cadáveres de niños apilados en las polvorientas calles, los registros de defunción del cementerio hablan por sí solos, y por supuesto, las imágenes de Olivares Valdivia, un reconocido fotógrafo de la época que no solo pudo retratar el terremoto de 1922, sino también el de 1918, dejando fotografías escalofriantes que ayudaron de alguna manera a dimensionar el daño causado por este sismo. Duele y a la vez emociona poder revivir parte de este pasaje oscuro de nuestra historia. Saber que muchas veces visitaste lugares donde hubo tanta angustia, miedo y dolor es algo indescriptible. El presidente Arturo Alessandri Palma, junto a su delegación recorrieron los destruidos pasillos del cementerio general de Cobiapó, donde los cuerpos de familias completas eran ordenados en el piso para posteriormente ser sepultados en aquella fosa común de los muertos del 22, misma fosa que en el año 2008 se identificó con aquella mítica placa, que generó más de alguna confusión. El porqué, básicamente el grado del terremoto y también la duración. Se habla de un terremoto de 10 grados y que duró aproximadamente 11 minutos, información errónea por supuesto, ya que en aquella época la medición era mediante la escala Rossi-Forel, anterior a la escala de Mercalli, la cual utiliza números romanos del 1 al 10 en rangos de extremadamente débil para 1 o de intensidad extrema para 10. Por lo tanto, el terremoto de 1922 fue de grado 10 en dicha escala. Sabemos de sobra que Chile es un país sísmico, aunque el terremoto de 1922 tiene algo extraño, que hasta la fecha mantiene inquieto a más de un copepino. Y es acá donde emerge la figura de Crisógonos Sierra y Velázquez, más conocido como el Padre Negro, quien supuestamente predijo la catástrofe. Un hombre de nacionalidad colombiana que luego de ser rechazado en Bélgica por el evidente racismo de la época, llega a nuestro país en el año 1920, y un año después se instala en la comunidad franciscana de Copiapó. Su color de piel no pasaba desapercibido. Es por ello que con cariño se le apodó como el Padre Negro, algo que él se lo tomaba con humor, ya que era una persona bastante agradable y muy cercana a la gente. Tanto así que el día que falleció, entre calderinos y copiapinos, se peleaban su lugar de descanso. El Padre Negro tenía la costumbre de construir capillas o cruces en los cerros más altos de cada pueblo. Se dice que ayudó a la construcción de la cruz del Cerro Chanchoquín, que fue inaugurada por el obispo de la Serena, José María Caro, en el año 1938. También se conoce que construyó cruces en el Cerro Bramador o Cerros de Chamonate, y también en Diego de Almagro o Pueblo Hundido, recorriendo caletas, minas y pueblos donde la gente siempre los recibía de la mejor manera. Pero también, el Padre Negro tenía su lado oculto. Ese lado oculto que emergía más aún cuando se trataba de las faltas de respeto hacia la Virgen. Y es aquí donde comienza la profecía. Según la leyenda, el Padre Negro, una semana antes del terremoto, conducía una peregrinación desde la capilla de Nuestra Señora de la Candelaria. Y en medio de la procesión, se encontró con una concentración de políticos en campaña, que habría frenado la travesía con los seguidores de la Virgen. Muy molesto, el Padre Negro sube a su púlpito y exhorta lo siguiente. Queridos hermanos, se ha insultado a nuestra madre. Y esto Dios no lo dejará sin castigo. Por eso creo que en pocos días más habrá una horrible catástrofe en este pueblo, como jamás se ha visto, que costará muchas vidas, lágrimas y sufrimientos. Y así fue, claro, que muchos dicen que la prensa de la época ayudó a difundir esta leyenda, dándole una connotación 100% profética y religiosa. Pero muchas personas también hablan de los extraordinarios poderes o dones del Padre Negro como su extraña capacidad de bilocarse. Bueno, en este momento me encuentro en el sector de Piedra Colgada, un lugar a unos 19 kilómetros de la ciudad de Copiapó con mucha historia, mucha leyenda, mucho misticismo. Es en este mismo lugar donde nos contaban desde chicos la profecía o la leyenda del Padre Negro y la desaparición de Copiapó. Decían que si algún día esta piedra que está acá arriba caía, Copiapó se iba a hundir, Copiapó iba a desaparecer y la única forma de poder salvarse era subir al Cerro de la Cruz o el Cerro Chanchoquín donde también intervino el Padre Negro. Pero también la leyenda cuenta que el Padre Negro frecuentaba estos lugares de la iglesia, el lugar de la piedra, ya sea a pie, a caballo, en su caballo blanco o en burro. Y es acá donde se encuentra con una familia que le ofrece llevarlo hasta Caldera. Él les dice amablemente que no y la familia cuando llega a Caldera el Padre Negro ya estaba en ese lugar hace mucho rato. Por eso se habla también de la bilocación de este padre, de las profecías y también de los dones que tenía y de la forma de evangelizar. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno, faltan pocos días para que se cumpla un nuevo aniversario del terremoto de 1922. Precisamente el aniversario número 100 y la gente ya está hablando cosas. Obviamente hay una preocupación por la gente más antigua o la gente seguidora del Padre Negro y de todas las cosas que hizo. Pero bueno, si hablamos de cosas raras y fechas extrañas también, la vida del Padre Negro es eso. O sea, nació en el año 1877 justamente para el terremoto del mismo año que afectó a gran parte del norte del país, desde Arica a Copiapó. O la fecha de 1822, que es donde nace el rumor de la profecía, que saltó al 1922. 1822 por el terremoto, en 1922 obviamente por el terremoto y maremoto. Y ya faltaría otra fecha que sería esta del noviembre del 2022. Pero eso es solamente un rumor, una leyenda y hay gente muy preocupada por eso. Creo que no va a ocurrir nada o quizás quien sabe. Creo que es algo cíclico y natural que en cualquier momento puede pasar algo más en un país como este tan sísmico. Leyendo el libro de Pablo Render se hablan muchas cosas interesantes sobre la vida y obra del Padre Negro. Como por ejemplo, que al momento de fallecer se pelearon por su cuerpo. Yo creí que esto era mentira y creo que fue verdad, según muchas teorías y muchos relatos de la época, que lo iban a sepultar en un mausoleo del cementerio de Copiapó. Estaba listo, pero llegaron los calderinos, se enojaron y pidieron el traslado de los restos del Padre Negro. Y así fue. Si no lo hacían, ellos iban a ocupar la violencia contra los copiapinos. También se habla de que mucha gente odiaba al Padre Negro, que lo esperaba a la salida norte en la noche, cerca de Piedra Colgada, donde grabamos anteriormente, para matarlo. Pero nunca pudieron. ¿Y el por qué? Se lo voy a contar yo mismo, pero no acá. Vamos a ir al Cerro Chanchoquín, o el Cerro de la Cruz, o el Cerro de la Salvación, o el Cerro Apu, Guardián del Valle, para contarles un poco sobre esta leyenda. Así que, vamos. ¡Gracias! ¡Gracias! Ya estando en la cima del Cerro de la Cruz, tenemos la cruz acá al frente, que básicamente resguarda toda la ciudad de Copiapó. Es acá donde nace la leyenda que les conté. Si algún día Copiapó desaparece, la única manera de salvarse es llegando hasta esta cruz. La verdad que es emocionante poder ver esto. y además que las campanas de la Iglesia de San Francisco justamente están sonando. Parece una imagen apocalíptica. Pero esa es la leyenda. Acá estamos. Estamos en el Cerro de la Cruz, Cerro Chanchoquín. Y una de las cosas que les quería contar, les quería contar de otra leyenda que existe detrás del Padre Negro, de Copiapó también, y es sobre sobre lo que cuenta en el libro del Padre Negro. es que se decía que muchas personas querían matar al Padre Negro y lo esperaban en la salida norte de Copiapó. Y una noche unos malandros, unas personas querían hacerle daño, querían matarlo, lo divisaron desde lejos en la oscuridad, esperaron que llegara y nunca apareció el Padre Negro. Y luego, algunos metros más allá, el Padre Negro ya había pasado. O sea, se hizo invisible, es lo que cuentan en esa parte, en ese párrafo del libro. La verdad que me parece impactante cómo pueden existir tantas leyendas para una sola persona, a la otra persona que fue de Crisogono Sierra de Velázquez. Y bueno. que fue de Crisogono que fue de Crisogono que fue de Crisogono que fue de Crisogono Cuando Crisógono Sierra y Velázquez habla de que la ciudad se hundirá debido a los sismos, tenemos como antecedentes los terremotos de 1822, 1918 y 1922. ¿Se inundará? Tenemos como antecedentes los aluviones de 1997, 2015 a 2017, por decir algunos. Pero ¿y a las aguas subterráneas que en el valle de Copiapó existen? Esto podría catalogarse como un enigma tremendo, más aún sabiendo que está la leyenda de piedra colgada, que conté anteriormente, y que en sus alrededores cuenta con napas subterráneas y norias que hasta la fecha son ocupadas por las personas que viven ahí. Entonces, ¿qué pasaría si la piedra cae según la leyenda? ¿Rompería alguna matriz natural de aguas subterráneas? ¿Qué podría causar una catástrofe? La Cruz de Fierro y Cemento mide 15 metros de altura y fue levantada en 1936 por el Padre Negro con la ayuda de vecinos y feligreses, más la ayuda económica de la familia de Doña Camila Echegaray, dueña del Fundo Perales de Piedra Colgada, que permitió financiar la obra y el arriendo de burros y mulas para trasladar los materiales, y también por aquellas personas que intentaron asesinarlo aquella noche en el sector norte. En ambos lugares han ocurrido cosas realmente lamentables. En el caso de Piedra Colgada, muchos accidentes. Algunos culpan a la piedra por la distracción que provocan los conductores. También suicidio frente a la piedra en la iglesia del mismo nombre. Una mujer suspendida en una higuera muerta por el método de ahorcamiento. En el Cerro de la Cruz pasó lo mismo, solo que esta persona era un varón. La escritora Yoconda Castillo cuenta la leyenda de Piedra Colgada y que por sus alrededores existiría un gran tesoro del tiempo de la colonia, enterrado por los corsarios y piratas que asolaban las nacientes ciudades de las costas chilenas, tomando como señal o punto de referencia esta extraña piedra. Muchos son los que han intentado encontrar el tesoro, pero el mito dice que el tesoro está maldito. Todo aquel que intente encontrarlo sufrirá grandes tragedias. Esto cobró dramática realidad en 1978, cuando un grave accidente costó la vida de siete personas que participaron de un violento choque automovilístico. Se dijo que estas personas iban en busca del tesoro de piedra colgada. El Cerro de la Cruz no queda ajeno a esto, y está a la vista en la historia copiapina. Los incas fueron los primeros que llegaron al lugar para instalarse frente a la calle Talcahuano. El Cerro Chanchoquín, o Cerro de la Cruz, se conecta directamente con un desconocido ramal del Camino del Inca, donde muchos incas también murieron. Los llamados orresquis o indios infieles, que eran sepultados con todas sus pertenencias, donde la mayoría eran de oro. Hay algo que quizás no tiene tanta relevancia, pero también es interesante, y es el extraño esqueleto encontrado luego del terremoto de 1922 en la ciudad de Vallenar. Según la revista Tierra Culta, un esqueleto estirado con un cráneo alargado y dientes grandes similares a un perro, además de una especie de extremidad posterior parecida a una membrana. Así se describía el esqueleto que apareció en Vallenar tras el terremoto de 1922. Un hecho rodeado de misterios, ya que se desconoce el paradero de los huesos encontrados tras el evento sismológico. La revista española Alrededor del Mundo, en febrero de 1923, lanzó un artículo titulado El animal raro, donde cuenta detalles desconocidos hasta la fecha acerca del origen de este extraño animal. El animal es un maravilloso, en febrero de 1822, lanzó un artículo titulado es un artículo titulado de 1923, lanzó un artículo titulado de 1922, lanzó un artículo titulado de 1922. Gracias.